que el sistema de archivo web debe realizar las actividades propias de la preservación web. ¿Cuáles son esas actividades? El mismo Mazanés las definió como selección, que significa determinar cuál es el conjunto de sitios web que voy a preservar. La adquisición, una vez que la selecciono, o impongo la política de selección, la adquisición es obtener regularmente la versión de ese momento del correspondiente sitio web. Si yo decido los sitios web de todas las universidades de Venezuela, ese sería mi criterio de selección, lo debo implementar, y luego adquiriría periódicamente, de acuerdo a la política del archivo web, las versiones de ese sitio. Una vez que son adquiridas y son tomadas, se deben guardar en el formato que se haya definido para el sitio web, es decir, se deben almacenar e indexar. ¿Para qué indexarlas? Para poderlas recuperar, porque el objetivo final no es almacenarlas por almacenarlas, sino hacerlas públicas a los usuarios que necesiten o requieran consultarlas. Entonces, a grosso modo, esas son las actividades que debe tener cada sitio web. Cada una de estas actividades requiere métodos, técnicas, herramientas y además políticas para ser implementadas. Y cada una tiene problemas abiertos de investigación y desarrollo a ser resueltas. ¿Tú me vas a decir? ¿En el almacenamiento y en la recuperación es algo más fuerte? Pues la recuperación te puedo decir que no necesariamente, porque ahora en el almacenamiento, desde el año 2009 lo resolvieron o están intentando resolverlo con un estándar. Ese estándar tiene librerías con las cuales los puedo manipular y a partir de allí puedo construir sitios web que no es sencillo, pero que me permitan acceder y recuperar y publicar y reproducir lo almacenado. Entonces, eso se resolvió con un estándar. Claro, primero hicieron muchos intentos y hicieron... fue muy difícil, pero del 2009 para acá se ha logrado eso. Tienen que establecer muchas cosas. O sea, en ese almacenamiento tiene que ver el conocimiento, la categorización, me imagino yo, ¿no? Exacto. Con el estándar ellos resolvieron esto. Resolvieron mucho de estos aspectos. Y de hecho es lo que están haciendo, ¿no? Ahora están definiendo estándar para almacenar sitios y datos de determinados tipos para poder tomarlo posteriormente. Entonces, eso, todo el archivo web debe tener esas cuatro actividades. Pero lo que dice Tatiana, si uno no sigue una guía, desarrollar un sistema complejo, que maneja datos complejos, que lleve estas actividades, es doblemente complejo. Entonces, de allí surgieron... Bueno, aquí dice lo que debe hacer cada actividad, ¿no? La selección permite limitar el ámbito del contenido a preservar, por ejemplo, contenidos locales o de un dominio o tipo en particular. Se puede realizar con técnicas automáticas o por un servicio de suscripción. ¿Cuándo se puede hacer por términos automáticos? Cuando yo determino claramente el dominio. Cuando es por suscripción es cuando selecciono ciertos sitios. Y eso, ¿qué sitios voy a almacenar? Forma parte de las políticas del archivo, del objetivo. La adquisición se hace a través de... Es lo que logra que se puedan almacenar los cambios que se generen en el sitio web y se preserven a través del tiempo. Por lo general, se hace de forma automática la adquisición a través de los crawlers. Con las robots, buscadores, bueno, no se llama buscadores, ¿no? Entonces, a través de ellos, como ya yo sé cuál es el sitio, lo tomo, lo extraño. A cada extracción o cada adquisición de un sitio web se llama versión. Entonces, el archivo va a almacenar versiones, múltiples versiones de cada sitio web que decida almacenar. Pero una vez que lo adquiero, yo lo adquiero de una manera. Esa adquisición debo transformarla en el almacenamiento que yo decida para poder hacerlo luego disponible. Esto requiere estrategias para almacenar grandes colúmenes de información. No son archivos convencionales. Grandes cantidades de archivos, porque cada sitio web tiene muchos archivos. Y diferentes tipos de formatos. La recuperación es la parte donde al usuario final se le permite acceder, buscar. Por eso deben estar indexados para que el usuario tenga. Se le suministre funcionalidades, que le elija qué es lo que quiere buscar. Y pueda acceder y verlo de una forma similar a cómo se observaba originalmente. Además de estas exigencias, vamos a decir computacionales, debe tener las exigencias de todo archivo. Era lo que les iba a comentar en inglés. Creo que es más sencillo diferenciar lo que es el archivo completo, que se llama archivo, de lo que es un archivo preciso, que es fallo. En español tenemos las dos cosas. El archivador es lo mismo que el archivo es grande. Entonces, siempre trata de colocar en mayúscula lo que se refiere al archivo completo, al sistema. Y cuando es un archivo o un sistema de archivos, lo coloco en mayúscula. Porque es la misma palabra. Entonces, el archivo web debe ser un repositorio histórico de los documentos, debe mantenerse lo más fiel posible, debe ser seguro y debe proveer una forma de acceder a los contenidos. Aquí tenemos nuestro mapa mental que desde ese punto de vista funcional, representa lo que es un archivo web. Un archivo web presenta sitios web. Y tiene un sitio web tiene un URL para poder buscarlo, recuperarlo. Y además está compuesto por muchas versiones. Cada versión tiene la fecha y la identificación de su recolección. Tiene en cada sitio una frecuencia de recolección. Puede ser la misma para todos los sitios del archivo, pero pudieran haber políticas de diferentes frecuencias de recolección o de adquisición para cada sitio. Y además contiene en cada versión muchos documentos web. ¿Y qué es un documento web? Es una página web recursivamente. Un documento web tiene un formato que es del tipo HTML, pero que a su vez puede tener como componentes documentos o recursos web de diferentes tipos. Porque siempre y cuando pueda reconocerlo. Además tiene unos derechos de acceso, un URL, una descripción, un lenguaje que el tema podría ser y una codificación. Entonces yo voy a guardar un conjunto de documentos web como cada versión de un sitio web preservado. Antes el otro mapa mental era más bien en cómo estaba estructurado. Este es cómo eran las funciones y este es los objetos que manejan. Para llevar a cabo esto, como les dije, hay que estructurar, ¿no? Hay que tener una visión de modelo. Y ya gente se dedicó a esto desde los años 90 porque Internet CAI no tenía esto. Y era una tarea del comunal empezar a hacerlo. Entonces se tomó como referencia el modelo de Open... El modelo para sistemas de información de archivos abiertos, o AES, desarrollado por el Comité Consultivo de Sistemas de Datos del Espacio, o sea, de la NASA, para compartir y conservar a largo plazo datos obtenidos de satélites, imágenes satelitales y otro tipo de emisiones especiales, que eran objetos digitales muy pesados. Entonces ellos definieron ese modelo no para web, sino para ese tipo de preservación digital y luego posteriormente la IPC lo adaptó específicamente para archivos web. Entonces, una vez que fue sugerido además por la ONU como un estándar, como guía para desarrollar archivos de preservación digital y es una norma, entonces nos permite estructurar un archivo web en componentes basados en este modelo. ¿Qué propone? Conceptualmente, ok, entonces el modelo AES describe un framework general para conservación a largo plazo de contenidos digitales en repositorio. Podría ser en otro enfoque, pero este es el más aceptado. No es específico para archivos web, como les dije, pero provee un workflow referencial que puede guiarnos para resguardar material digital complejo y además está expresado, el modelo OI está expresado a un nivel conceptual sin estar atado a ninguna herramienta. Entonces yo puedo usar mi modelo y estructurarlo con herramientas que es instanciar. Para la conceptualización de los archivos abiertos, ellos dan tres elementos. El ambiente OI es el modelo funcional y el modelo de información. El ambiente muestra la interacción del archivo con agentes externos. El modelo de referencia OI identifica y describe esas unidades externas y las caracteriza, las interfaces entre esas entidades y el archivo per se. Esas tres entidades son productor, consumidor y gestión. ¿Quién es el productor? Bueno, como su palabra lo indica, este es el ambiente. Productor, archivo, consumidor y la gestión de ese archivo. ¿Quién es el productor? La persona o sistema que proporciona la información a ser conservada. En este caso, los sitios web y las organizaciones dueñas de esos sitios. Y las herramientas que las permitan obtener. Tenemos el consumidor, que es el usuario final, quien va a estar interesado en recuperar la información que está siendo conservada. Y tenemos la gestión del archivo, que es el responsable del manejo de los componentes funcionales y políticas del archivo. Es decir, el elemento gestión debe tener toda la complejidad funcional de ese archivo. Si nosotros lo miramos, como lo hizo el IPC, que lo miró desde el punto de vista de recursos web, entonces vemos que los productores van a ser la web y los sitios web que yo quiero preservar. Y los consumidores van a acceder el archivo a través de la web también. Van a ser usuarios finales que a través de la web van a acceder, a través, valga la redundancia de herramientas de acceso, los elementos guardados en el archivo. Los elementos de detalle de cada elemento lo agregaron los miembros del IPC al modelo UOIS para adaptarlo a archivo web. Entonces, la gestión es toda la parte funcional. ¿Qué implica el manejo de la web? Ahorita no lo vamos a ver de una sola, pero poco a poco vamos a reconocer esos elementos. El modelo funcional, entonces, ya vimos el modelo de ambiente, son esos tres. El modelo funcional describe todas las actividades que se deben llevar a cabo en el archivo. Y define seis capas de servicio o componentes funcionales, que en conjunto cumplen el objetivo del archivo, en este caso web, pero no hay, no lo presentan como web, sino como cualquier digital complejo. Preservar y proveer acceso a la información custodiada. Ese es el objetivo del archivo. Entonces, tenemos estas seis capas de servicio que deben estar presentes en el archivo. Entonces, fíjense, yo lo estoy presentando de una manera muy simplista, en internet está ese estándar, pero lograron de verdad definir estos componentes que me permiten estructurar mi archivo. Y una tarea bien compleja, no es que la hacen fácil, pero se puede manejar. Ok, entonces, esos seis componentes tenemos aquí descritos. Tenemos ingreso, gestión de datos, almacenamiento, administración, acceso, planificación de la preservación. La planificación de la preservación es algo más político, pero que el sistema tiene que implementarlo para hacerlo cumplir. Entonces, el ingreso acepta presentaciones de los productores y los prepara para el almacenamiento y la gestión dentro del archivo. Y es verdad, aquí yo acepto lo tal cual está y lo adapto a la forma de almacenamiento y a la forma de gestión de datos. Y hasta intervengo o interactúo con la administración. Ok, el almacenamiento del archivo es exactamente la forma de guardar esos sitios web, para mantenimiento y recuperación del archivo. Gestión de datos, maneja los repositorios de los metadatos que describen la información almacenada, realiza la gestión de información y sus propiedades. Es decir, que los indexadores que yo pudiese tener estarían en la gestión de datos. Ok, para poder darle las facilidades a las herramientas de acceso para acceder, ya valga la redundancia, a los datos. Entonces, acceso es el apoyo a los consumidores finales y la búsqueda y recuperación de los archivos web. El acceso está basado en la gestión de datos y en los datos almacenados. Perdón. La administración maneja las operaciones cotidianas del archivo y coordina las actividades de los demás componentes. Si hubiese algo manual en el archivo, entonces vendrían hasta los operadores diarios del sistema. Si todo es automatizado, esa administración... Igualito como los... Igualito no. Similarmente como los manejadores de base de datos. Hay cosas que están parametrizadas y hay cosas que se tienen que actualizar manualmente. Entonces, la parte administrativa. La planificación de la preservación es la vigilancia del medio ambiente del archivo para garantizar la conservación a largo plazo de los contenidos del archivo. Entonces, ella define que nosotros tenemos que... Perdón. Que construir cada uno de estos componentes, las formas de interactuar de esos componentes, las define en el modelo para poder tener un sistema completo integrado de archivo web. En este caso no es archivo web, sino archivo abierto. ¿Ok? Este mismo modelo... No se los he dicho todavía, se los voy a decir después. Lo toma el IPC y agrega los componentes funcionales que implementan esas capas de servicio. Entonces, esto de colores es nuestra interpretación de los... de la corte de la IPC que detalló más estos aspectos. Entonces, fíjense que aquí tenemos el archivo web per se, un formato final que haya sido administrada, las herramientas de almacenamiento, las gestiones de contenido y la indexación y motores de búsqueda por esos indexadores, no se dice, ¿no? Esos índices. ¿Ok? Y aquí tenemos un modelo funcional mucho más en detalle. ¿Ok? Particularizado por la... el Internacional Consorcio para la Preservación Hueva. Entonces, estas funciones, fíjense que están localizadas en las herramientas de ingreso, tengo el ingreso o adquisición. Y adquisición. O sea, deben estar aquí, que me las toman el almacenamiento por las herramientas de almacenamiento, la gestión de datos con los índices, el acceso a través de las herramientas y la planificación debería estar en este módulo porque es donde debo introducir las políticas de funcionamiento. Yo pienso que debería estar por todas partes. Pero bueno. ¿Ok? El modelo de información. Ya tenemos el modelo de ambiente y el modelo funcional. El modelo de información lo basan en el concepto de paquetes de información, que también lo llaman IP, pero no son direcciones IP, sino paquetes de información. Provee una descripción de alto nivel de los objetos de información manejados por el archivo y está construido alrededor de ese concepto y de la manera como los paquetes se mueven en el sistema. Cada IP está compuesta por la información de contenido, que es la información original, que es la información a preservar y la información de descripción de ese contenido. ¿Ok? Esta información de descripción es la que permite comprender y manipular el contenido que se está guardando. Ok, entonces, a medida que esos paquetes de información fluyen en el sistema, en cada uno de los componentes, ellos van siendo transformados, se le agrega cosas para poder cumplir las funciones del archivo. Y por eso se clasifican entre el SIP, que son los paquetes de entrada, que pueden ser las semillas de los sitios que se van a proveer, a preservar, los archivos de configuración para rastreo o extracción de los archivos y las respuestas de las páginas rastreadas. Todo eso puede ser, o se consideran entre los paquetes de entrada o de SIP. Los paquetes de información son más las respuestas y los datos que se van transformando internamente. Internamente es una vez recibido de SIP hasta estar almacenados en el formato de almacenamiento del archivo. Y por último, los DIP son los paquetes de información que se entregan al consumidor final o cliente, que con tantas transformaciones no es exactamente el sitio que yo preservé, pero puede permitir reproducirlo. Entonces aquí tenemos estos paquetes, ay, que no se ve casi, pero el mío sí se ve más. ¿Ok? Que aquí tenemos el SIP, que es lo que le entrega este. Aquí ya es interno, porque aquí ya se transformó. Yo lo recibí para poder manejarlo a través de la herramienta, lo transformo. Para los índices es un paquete de SIP, porque es de almacenamiento, es interno. El DIP es el que sale, porque me da la herramienta de almacenamiento para que la herramienta de acceso lo reproduzca y lo muestre al usuario. Entonces, por eso, cada paquete debe tener el contenido en sí y la descripción de esos contenidos. Entonces, ay, ahora es que estamos. Es que se burla la máquina. Pero es exactamente como les mencioné. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende un poco la filosofía del modelo? Es un trabajo, pues llegó a ser un estándar en el año 2003, creo. ¿Sí? Hay una nueva revisión de ese estándar, por eso en algún momento donde lo coloqué, dice 2012, hizo 2012, lo pueden buscar y es un trabajo, yo pienso, que es una de las cosas más importantes o de mayor impacto para el desarrollo de archivos web. ¿Ok? No solamente la promoción de que los diferentes países generen su archivo web, sino que le estoy dando una guía del cómo. Como las herramientas evolucionan, no te estoy poniendo herramientas, pero más adelante y poco a poco sí estoy estableciendo estándar para cada una de esas funciones. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura, como ya les dije, que es la elemental, el modelo OI lo presenta de esta forma, funcionalmente, si se quiere. ¿Ok? Entonces, el IPCC lo detalló y es la arquitectura subyacente que yo les he venido mostrando. ¿Ok? Cada uno de esos elementos de colores los propone para web el IPCC. ¿Ok? En cada uno de esos tres elementos, productor, archivo y consumidor. Fíjese que al final, inicialmente, el ambiente es el productor más las herramientas que interactúan con el productor y el consumidor más las herramientas que interactúan con el consumidor. ¿Ok? Entonces, el IPCC utilizó el modelo OI y formuló su propia arquitectura funcional para el desarrollo del archivo web siguiendo estos componentes mínimos. Se agrupan herramientas, adquisitos, componentes de acuerdo al rol y esos componentes dan soporte a las actividades que dijimos que tiene que hacer el archivo web. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente las actividades. Las actividades que debe ser son selección de las páginas que se van a preservar. No lo voy a devolver, entonces, eso se hace en este nivel de Data Ingest Tool donde me dice cómo las dos, cómo decir, perdón, cómo decido es previo, ¿no? Cómo decido es parte de la alimentación que le doy a la data que lo voy a a tomar. La adquisición es la que realizan esas herramientas, alimentadas con la manera de selección, ¿ok? La adquisición es tomar cada regularmente pero yo adquiero y eso no lo almaceno tal cual sino que lo transformo al formato en que estoy manejando el archivo y lo indexo de acuerdo a las herramientas que tenga la indexación y luego a través de esas herramientas que utilizan los datos almacenados se puede mostrar o acceder al usuario final. Vamos a ver entonces ahora un poco la forma de enfoque en que pudiera llevar al menos esas tres primeras actividades. ¿Ok? El enfoque para selección eso también lo hemos venido viendo que simplemente lo estamos estableciendo. El enfoque de selección me dice o la política de selección me está asociada con el objetivo del archivo y tenemos básicamente tres tipos o tres políticas una es por colecciones por dominio que son las que manejan la mayoría de las bibliotecas nacionales son sitios web coleccionas sitios web asociados con un país específico luego hay una que pretende tener todas las de un país o algunas de estas alternativas o varias cuáles son las de un país las que tienen el sufijo .be por ejemplo de ese país y una colección por dominio puede limitarse a las del sufijo .be o este l o el que sea pero también puede querer tener los sitios alojados en el país ¿verdad? Entonces son sitios que están yo puedo determinar de dónde está alojado ese sitio dónde está el servidor no importa si el sufijo no es be sino con o el eje o lo que sea y otro tipo de sitios no voy a decir cuáles son de ejemplos son sitios que están alojados en el extranjero que no tienen sufijo del país pero que manejan información relacionada con el país ¿ok? Entonces eso también puede ser tomado como colecciones de un dominio de país ¿sí? ok pareciera lo más lógico tampoco es que es muy sencillo tiene sus complejidades las otras son las colecciones selectivas si el archivo no pretende ser el archivo nacional del país sino el archivo de una determinada temática o de una determinada organización entonces determina tales y tales urls son los que yo quiero acceder o tal o los sitios de tales y tales organizaciones y bueno la herramienta de ingreso buscará cuál es cada vez y lo tomará pero lo importante es que yo determino un conjunto o colección y ahí incluyo los sitios que voy a preservar ¿ok? y lo último están las colecciones que tienen algunos sitios que algunos archivos ven que son por evento no me interesa el dominio ni del país ni selectivas sitios sino todas las sitios que traten con un evento dado normalmente los juegos olímpicos las elecciones de un país algo que manualmente sea imposible recolectar toda la información o todos los sitios que traten ese tema ¿ok? entonces se puede recolectar y de esa manera intentar tener completamente la información en web sobre una temática o sobre un evento específico bueno las dos principales son o las que más se usan son las dos primeras lo cual no significa que haya un archivo web con este enfoque ¿ok? las dos primeras tienen sus ventanas y sus desventanas por ejemplo las colecciones por dominio dado que los dominios y más si los tomo completo es muy grande quizá el de Venezuela es grande pero imagínense el de Brasil o el de China eso debe ser algo monstruosamente grande en términos de almacenamiento y de tiempo ¿te acuerdas que al principio les dije que esta es una temática que a mí me gusta mucho porque volvemos a pensar en problemas que habíamos dejado de lado hace tiempo yo no puedo tener un una política diaria de de reservación con una cantidad de sitios que cargar lleve más de un día ¿no? y tiene que ser lo más rápido posible para tratar de tener coherencia temporal en el sitio si yo tarro por cada sitio 10 minutos y el sitio es que se yo el de noticia es probable que se modificó en el transcurso que yo lo estoy guardando entonces las colecciones por dominio dada la tecnología actual y la extensa que son son potencialmente incompletas incompletas no con respecto al conjunto de sitios que voy a preservar sino a la completitud en que logro guardar cada sitio y por varias de esas razones que ya les manejé los sitios quizás no son recorridos cuando los estoy escarbando cuando los estoy recolectando no llego a recorrer los dos exactamente entonces ese sitio está incompleto o pasa que yo los logro pero son tan tan complejos que se cambian mientras lo recolecto o esa versión faltó algo falló algo hay un enlace que estaba caído y entonces la reproducción posterior no es tan fidedigna ni tan buena y para eso no son solamente los botones de boca los robots los robots y los robots que algunos han especializado para esto ok ya cuando lo hago bueno bueno ni mentiras ni cualquiera de los dos porque el robot los motores de búsqueda me buscan si fuera por dominio pero una vez que ya yo sé cuáles son los que quiero yo tengo como decir una lista de cosas como lista de personas que voy entonces cada uno lo que hace es ir a rastrear cada sitio si yo tengo mi lista selectiva bueno la tengo ya y agregó entonces ellos van y toman el sitio o sea ellos llegan a hablar en el sitio y después empiezan a explorar todos los enlaces que están en ese sitio todos los enlaces hasta donde la política porque eso esos robots son parametrizados y yo le puedo decir hasta que extensión pueden llegar hasta que nivel entonces dado eso si es por dominio lo grande que es es muy probable que sean incompletos los sitios es probable pero también es probable que los enlaces a otros sitios estén presentes porque normalmente los de un país hacen referencia a ese mismo país entonces es posible que estén ahí mismo guardados duplicados pero no importa porque cuando me rastrean a mí me rastrean el otro y así pero eso no importa pero que estén presentes ok por lo amplio que son mientras que cuando yo tengo colecciones selectivas yo esto es una gran cantidad de recursos pero para satisfacer las necesidades de la información también de una gran cantidad de público mientras que aquí cuando la hago selectiva yo estoy enfocando los recursos para lo que el valor para que el que maneja o define el archivo defina que tenga valor ok lo cual requiere pero como yo quiero que eso sea es lo importante eso no fue eso si no fue ver eso fui yo ahí que dice lo cual creo que le falta ok como yo defino unas selecciones porque yo quiero esto pero lo quiero bien entonces quizás los estándares de calidad de reproducción son más exigentes que del otro archivo ok porque para algo estoy seleccionando determinada sitio entonces pero tienen más probabilidad por eso de estar completo y de reproducirse adecuadamente porque como lo hago en menor escala si se quiere quizás lo hago más exhaustivo pero por otra parte como yo seleccioné nada más entre las universidades y casi todas las universidades apuntan al ministerio de educación superior y al FONACI y que se yo y a la biblioteca nacional esos enlaces a lo mejor no están cuando yo los voy a reproducir no los voy a encontrar claro o sea los pueden mostrar pero no los va no los voy a sacar no los voy a almacenar generalmente la selección de eso es manual entonces lo cual es una restricción al valor vamos a decir de investigación del archivo ok porque precisamente es algo relacionado con la idea anterior se define cuáles son los que voy a preservar pero sin embargo el manejo es mucho más sencillo también salvan al yo tener unas colecciones selectivas es más factible que yo pueda hacer negociaciones con los dueños de los sitios porque el primero es normalmente sin autorización de los dueños entonces muchas cosas no las puedo tener porque están protegidas cuando es por selección o por suscripción como debería ser en una biblioteca nacional que todos los entes estén suscritos entonces es mucho más factible tener tener los sitios completos aunque es sesgado el criterio de cuáles son los que voy a a guardar no estoy guardando el universo completo que es imposible pero el subconjunto es valorizado por X persona o X entidad eso es lo que quise decir allí claro y es una muestra es que como el ejemplo que les puse inicialmente en el templo del sol pues es lo que le interesa al que está haciendo la preservación entonces quizás un sitio que no interese no es preservado pero no interese es algo subjetivo por eso el valor para generaciones futuras de este tipo quizás no sea tan bueno como el de las colecciones completas que aunque no estén completas hay una mayor cantidad de información no sé si con el juego de palabras me estoy enredando o están siguiendo la idea entonces por supuesto esa política de selección va asociada al objetivo del archivo y eso es algo que los implementadores no decidimos excepto que estemos haciendo algo experimental pero si incide en las herramientas que después vamos a usar en todo el sistema que vayamos a implementar bueno entonces en cuanto a las técnicas eso fue en cuanto a las políticas de selección de las colecciones ahora vamos a ver ya sabemos cómo cuáles son las que voy a guardar ahora cómo las adquiero entonces ahí trae enfoques de adquisición acuérdense que adquisición es el momento en que las tomo yo iba a decir que las rompo o sea que las tomo que las copio que las extraño entonces adquisición del lado del cliente adquisición del lado del cliente hace que es la más usual porque guardan la visión del cliente del sitio web que se despliega que se muestra no el que se guarda entonces se lleva a cabo usando rastreadores o copiadores de sitio web es el método más usado debido a que es escalable y se hace se adapta al entorno cliente-servidor desde el punto de vista del sistema que es el cliente no es el cliente final sino del sistema de archivos web se para como cliente y toma el sitio como lo vería alguien que estuviera consultando ese es un enfoque otro enfoque es la adquisición transaccional no voy a ver todas sino solamente capturo y archivo las respuestas materialmente distintas producidas por un sitio web independientemente de su tipo de contenido y como se produce entonces se almacenan las pares solicitudes respuestas únicas y se crea un archivo completo de todos los contenidos vistos para un sitio específico lo que no es visto no porque no pasó por las transacciones aquí estamos casi seguros que los sitios van a ser guardados de forma incompleta pero están guardando lo que se vio y para efectos legales si fuese el objetivo esto es bueno porque si puedo estar puedo mostrar lo que exactamente se vio en esa respuesta el último modelo es la adquisición del lado del servidor que es cuando yo yo formo parte del servidor que quizás es para una organización autopreservar su sitio pero consiste en copiar los documentos directamente desde el terminal sin usar la interfaz el protocolo HTTP ¿qué implica eso? que yo necesito autorización y colaboración del propietario del sitio tengo dificultades para que el contenido copiado sea utilizable sea utilizable en el sentido de que pueda ser reproducido porque lo estoy tomando del servidor no del cliente ¿no? y supone que debería reproducir la arquitectura y el contenido que está en el servidor porque es lo que está almacenado allí y que no sabemos si luego va a servir para reproducirlo pero es un buen enfoque cuando el que realiza la preservación es el mismo dueño del del sitio entonces aquí vamos a ver gráficamente cada uno de esos tres enfoques fíjense que aquí el cliente es el archivo web y se hace la adquisición como tal cual como si fuera un usuario consultando el archivo voy a eso y lo recorro con el rastreador el rastreador hay un cliente más y va rastree y me devuelve la información y tiene que acceder bueno algunos archivos que están allí en el lado del cliente para la respuesta que va a dar esa consulta transaccionalmente yo hago como una interferencia para observar lo que le piden a ese servidor y lo que él responde y esa visión que responde es la que yo preservo tengo que tener algo de autorización pero no no tanto como aquí donde tengo que estar involucrado con el servidor totalmente porque lo que voy a guardar es el sitio va a implementar para después tratar de reproducirlo si lo consulta como si fuera un cliente vamos a ver por último aquí hoy formatos de almacenamiento ok ya vimos formas de formas no vimos técnicas no vimos herramientas precisas sino políticas para selección técnicas de adquisición y vamos a ver algo de formatos de almacenamiento cómo se almacena qué políticas usan para almacenar entonces una es usar el sistema de archivos del sistema operativo y eso resulta muy bueno muy complicado ¿por qué? porque yo tengo que reproducir en mi sistema de archivo todo el sitio original eso implica no una transformación pero sí que se pierdan algunos elementos en esa transformación los archivos los sistemas de archivos IC file system los file system tienen limitaciones para representar esa gran cantidad de objetos y de datos que voy a almacenar ¿no? entonces no resulta una tengo que hacer conversión ¿por qué? yo voy a almacenar muchas versiones de ese mismo sitio web entonces tengo que hacer conversiones para poder mantener esas diferentes versiones entonces si es bien para nuevamente este modelo pudiera servir para una preservación de pequeña escala pequeña escala es de una organización autor realizando su preservación para no es rescalable para un archivo por ejemplo por dominio cuya selección sea por dominio de un país este es un enfoque y ese enfoque se utilizó y se utilizó el otro enfoque que se utiliza es el de usando contenedores ¿no? no estoy almacenándolos en archivos de mi sistema de mi file system sino que voy a usar unos archivos propios que se llaman contenedores para almacenarlos entonces aquí fíjense que rastreo de alguna manera el sitio original a través de un rastrador y eso que todo lo convierto a un formato y en este caso yo coloqué directamente WAC porque es el estándar para preservación web ¿ok? y entonces luego a través de herramientas desarrolladas y que se siguen desarrollando sobre WAC yo a través de la web le puedo reproducir ese sitio almacenado en formato WAC a los usuarios y el WAC bueno ya veremos no es el primero contenedor que se definió anterior al WAC se había definido el ART pero tuvo muchas debilidades y en un estudio para mejorarlo se definió el WAC entonces este es un método el más utilizado el que utilizan casi todos los archivos mentira es el es el es el formato el que está migrando casi todos los archivos web del mundo inicialmente en el estudio que yo les mostré esta mañana de la 52 iniciativa la mayoría están todavía en ART están migrando a WAC porque ese estándar es relativamente nuevo del 2009 fue propuesto entonces están migrando todo a WAC y ¿cuál es el objetivo? que eso sea garantía de una preservación a largo plazo están tratando de contemplar los elementos de metadata en esos contenedores que me permitan garantizar una larga vida de esos archivos web que utilicen esa forma de almacenamiento ok en este momento estamos hablando de WAC que es el estándar pero independientemente de que no fuese WAC sería un contenedor y yo tomo mi sitio original lo rastreo lo transformo de una manera que a través de esa lo pueda reproducir otra vez con HTTP y mostrar en el anterior estaba mostrando un sistema de archivos como si fuera local como cuando nosotros hacemos un guardar de un sitio que manejar grandes volúmenes de esta manera no es sencillo por último tenemos otro enfoque que lo han usado y que tendrá este no era yo copié dos veces el que era bueno este no es contenedor el sistema operativo no es el sistema operativo ok el otro enfoque es que yo no guardo en formato de contenedores ni en formato web sino que guardo copias en otro formato entonces por mucho tiempo también se hicieron copias PDF y se intentó trabajar el PDF como un estándar para preservar pero dadas las limitaciones de de pérdida de dinamismo se desistió y se fue más hacia la vía de los contenedores en los contenedores que hacen estructura la data estructura la data o sea que ellos lo que van a guardar es puro datos estructurados datos estructurados para preservación web y tienen su formato y todo y entonces bueno de verdad voy a corregir esto porque me faltó el de el que almaceno copias ahí si es verdad que copias del archivo fotos de hecho hay un archivo que todavía mantiene copias snap shop pues copias del archivo regularmente entonces toma una copia estática y eso es lo que guarda que eso no significa que sea malo puede cumplir su objetivo entonces vamos a ver un poquitico del formato web como les estaba diciendo es con un estándar abierto desarrollado bajo auspicio del IPC a raíz de la primero el internet que hay definió diseño y implantó el AVA y estuvo usándolo esa era la base del del intermedio alcaico luego dada esa problemática se reunieron en el 2004 creo en el 2004 se sentaron empezaron a analizar y definieron este nuevo formato que fue usado y luego aprobado como un estándar en el 2009 de ahí para acá los nuevos archivos web son desarrollados con este formato y los viejos están migrando a este formato que me permite un almacenamiento y una reconexión a largo plazo entonces como es si es un método estándar que me permite empaquetar múltiples archivos atraídos de uno o más sitios pero lo más importante es que me permite conversar diferentes o conectar diferentes archivos web en un futuro porque están todos como si yo integrara una base de datos del mismo formato o del mismo manejador sería un objeto entonces ¿cuál es la información de los protocolos? almacena tanto la petición como la respuesta almacena los metadatos de los procesos de recolección y almacenamiento entonces te da información precisa y permite el manejo de registro muy grande todo eso es un registro web que ellos lo definieron y a partir de eso empezaron a definir a desarrollar herramientas oficiadas por la IBC para manipular entonces nosotros hemos usado la web pero también está la web donde yo la incorporo mi desarrollo y manipulo y como son libres eso sí es algo que ellos entendieron que en la parte de en la parte de preservación web si el objetivo es dar degarlo a generaciones futuras no cabe lo propietario porque implica impide la comunicación impide que yo luego en 10 años pueda ver eso ¿ok? entonces estas herramientas las huartul también son la huartula al menos también es abierta abierta y libre entonces vamos a ver un poquito que eso no me gusta de cómo es el formato tengo registro guard registro guard y así es como se va guardando y cada registro tiene un encabezado que lo describe se parece fiancé a como lo definió los OAS tengo la descripción y el contenido ¿ok? y el bloque de contenido el bloque el primer registro tiene que tener o ser un guardinfo que me describa lo subsiguiente y me diga qué es eso que está aquí y los restos pueden ser de 8 tipos aquí tenemos 4 una respuesta que contiene la respuesta completa a una solicitud el recurso contiene un recurso sin la respuesta del protocolo la forma en que un registro fue solicitado metadata contiene la data descriptiva de un recurso cosechado cosechado significa cuando lo recolecto ¿no? hace referencia a otro registro porque es metadata están escribiendo a otro entonces tenemos estos cada el primero tengo que tener un guardinfo y los segundos tienen que tener de primero qué tipo de registro es para poder interpretarlo ¿sí? ok entonces luego tenemos además de esos 5 2 4 5 tenemos otros 3 que están aquí por ejemplo si uno está picado se dice la continuación todos los tipos de registro que puede tener en el encabezado un registro igual y luego en algún punto está toda la información del recurso ok aquí aquí tenemos aquí tenemos los campos de un registro fíjense que lo primero es el la identificación del registro y cada una de las partes que debe tener ¿sabes? es una un estándar bueno todos los estándares son estructurados pero es una definición es un completa de cómo es el archivo y cómo debe ser por supuesto hay campos que todavía están allí para garantizar la preservación pero las herramientas no las han manejado entonces es otro punto donde a mí me parece que hay a mí en mi opinión hay campos de investigación porque los índices que probé hasta donde yo he estudiado puede ser que en el tiempo como es tan dinámico no son suficientes para en un futuro recuperar información entonces por ejemplo yo pienso que trabajar semántica sobre archivo sobre formato guard todavía no está completamente desarrollado y es una buena es una manera de se trabaja sobre un estándar y sobre unas herramientas abiertas y libres donde puedo experimentar con diferentes formas de indexar eso esa información completa entonces aquí me dicen algunos de los campos que deben tener un registro guard y aquí tenemos un ejemplo preciso de un guard fíjense que este es de tipo respuesta porque lo dice allá arriba a esa petición y bueno tienen algunos de los campos que les describimos aquí entonces si uno los va marcando lo puede identificar que eso no lo va a hacer pero lo podemos hacer ok entonces a partir de este estándar se han estructurado y se están estructurando los nuevos archivos web no sé si yo tengo otro este debe ser otro metadata si este es response porque lo dice allá si este es metadata me describe data ok hasta aquí creo lo que iba a ocurrir en este tema de modelos de archivos web donde revisamos el modelo ICE que es el más importante y la adaptación que le hizo el IPC para modelar o estructurar archivos web aparte de eso vimos la la noción de lo que es el formato que es el estándar actual para almacenar archivos web entonces mañana continuamos en el seminario y vamos a ver herramientas entonces no es detalle pero sí cuáles herramientas se están usando y cuáles son estándar en estos pasos ok y nos faltaría que herramientas se usan para el acceso que ahí sí se personaliza muchos de los archivos web y los desarrollan una pregunta usted sabe que actualmente se está trabajando en el área de una extensión de la web que se llama web semática que trata de el contenido estructural semáticamente por poder intervir conocimiento en la preservación se ha visto algo sobre eso o no solamente está no sí se ha visto sí se ha visto pero no está profundamente estudiado hasta donde yo sé por eso es que yo digo que es un área de investigación donde en este momento uno puede aportar algo novedoso ok de agregarle semántica a los índices de la web hasta donde yo los estudié no los tienen entonces yo puedo hacer búsquedas con usuarios por fecha por url no sé si ustedes han entrado a white that machine volver atrás no la máquina de volver atrás ahí ese es el acceso la herramienta de acceso del internet cae y todavía hasta la última vez que yo entré me parece que no tiene búsqueda semántica ¿ves? claro ¿cómo lo voy a hacer? estudiando esto es un estudio superficial pero yo tengo que estudiar los tipos de los registros guard para poder determinar cómo introduzco la semántica y la semántica si lo puedo integrar con la web semántica tiene de estar pero no está y yo me imagino pero eso ya es tema de investigación tema de desarrollo tratar de hacer componentes para el archivo web mejorarlos porque muchos están e incorporarlos en archivos web nacionales pero tema de investigación es cómo integro semántica en los cuar por ejemplo para poder integrar y hablar con los diferentes archivos claro porque por eso se manejarían mejor las versiones y todo eso podrían inferir si este es más viejo que el otro no, eso está determinado eso sí lo puedes hacer pero hay cosas más allá quizás han duplicado ¿ves? el mismo archivo si yo indexo por dominio obviamente si yo por dominio.be voy y voy al archivo del Ministerio de Educación Superior y voy al de la central y creo que los dos exacto ese tipo de cosas puedo eliminar hay una búsqueda de la antología que se establece para poder creer una observación web sería más exacta o sea la búsqueda sería más exacta claro porque ya puede decir que este dominio y con el otro son semejantes y por lo tanto van a llegar a una sola vez entonces el indexado creo que sería mucho más o sea más fácil para el tratamiento bueno entonces fíjense que con el día de hoy ya podemos aquí tengo muchos errores en este también los voy a revisar antes de pasarlo este errores que me faltan una letra no es que está mal pero ya con esta visión que hemos dado de lo que son los archivos las actividades que hacen y los estándares que se manejan hay áreas de investigación y hay áreas de investigación netamente computacionales también hay áreas de investigación en conjunto con otras disciplinas como la catalogación y ontología para un determinado archivo web es algo que hay que hacerse con el especialista con la biblioteca nacional con el archivo nacional de la nación y cada uno ellos manejan su diferente formato por ejemplo la biblioteca nacional del congreso tiene su formato estándar para representar cada uno de los archivos las fichas todo eso de cómo lo digital sí aquí en Venezuela pero los a nivel mundial los que están participando en la IPC ya se están estandarizando esas librerías son las que están participando en esos proyectos entonces también deben estar migrando su manera de almacenar sus colecciones digitalizadas o ya digo digitalizadas para diferenciarlas de las que son digitales netamente nacidas digitales nosotros en una oportunidad lo que pasa es que no he tenido o no he reintentado comunicarme con las de la biblioteca nacional pero ellos están haciendo un esfuerzo por digitalizar la biblioteca y hacerla más accesible a cualquier punto del país están llevando sabes que la biblioteca se lleva todo con microfichas entonces claro ya hay maneras de llevar eso a digitalizado cuando esa manera las microfichas parece que es algo para preservar bueno no se dañan pero bueno también las quieren digitalizar entonces ese trabajo impide que por ahora y que es algo que de verdad yo a veces he hablado y la gente no entiende lo que yo estoy diciendo porque aquí en Latinoamérica no se trataba ese problema entonces en la biblioteca nacional por ahora no están pensando todavía en un archivo web no ha hablado nunca con la gente del archivo nacional el archivo de la nación que también le correspondería generar uno porque nosotros lo estamos viendo así computacionalmente es complejo pero económicamente es complejo o sea mañana les voy a mostrar en la tarde una herramienta que nosotros desarrollamos está bien bonita completa pero tiene debilidades de seguridad de optimización y nosotros teníamos un pequeño servidor que se nos agotó en cuestión de recolectar 10 sitios web no tan complejos porque de la central y de la una no es un sitio complejo por dos o tres meses entonces el espacio de nacionamiento es grande hay que tener unidades y en paralelo para manejar esas unidades se tiene que tener servidores y para tener esos servidores se tiene que tener locales donde no se recaliente entonces llevar un archivo web en serio de la nación requiere también recursos económicos y no están en el rendimiento por eso todo eso es personal y requiere personal especializado porque las optimizaciones por decir la que estábamos discutiendo esta mañana someramente debe terminar no copiar siempre porque si yo busco y recolecto todos los días y la página no ha cambiado y la guardo eso es perder el tiempo como que van de alguien a sacar fotocopias y fotocopias del mismo libro y la digitaliza y la digitaliza como para qué es lo mismo entonces automáticamente hay que generar herramientas y hay gente que está trabajando en eso pero es complejo es manejo de imágenes o manejo de formatos que yo pienso bueno yo pienso una vez lo intentamos hacer pero nos faltó pruebas con sobre archivos guard comparando dos versiones del mismo sitio para poder determinar qué cambios había habido y si había habido cambios ya eso es ganancia y cuáles cambios entonces son pequeñas cosas pequeñas cosas que computacionalmente son complejas pero que son de interés de investigación y que una y que los bibliotecólogos no lo van a poder hacer nunca ellos solo van a ellos nos van a dar a categorizar hacer la antología para definir el sitio el archivo pero las utilidades o las funciones de búsqueda porque son los que conocen como los usuarios buscan por lo menos para esa búsqueda considero que será más preciso la antología porque nos garantiza de ver a si el cambio o no en un repositorio es decir si tenemos páginas claro pero es que ahí también hay textos porque un documento web como ella lo define el documento puede cambiar o no puede cambiar entonces tienes que hacer la comparación entre los documentos a ver si si en realidad hizo un cambio y como les dije perdón como les dije esta mañana se acuerdan que cuando nosotros consideramos en algún momento que por ejemplo el sitio web si la imagen que sale siempre de primero la había cambiado para nosotros no era relevante porque el contenido no había cambiado la organización no había cambiado si uno convierte eso en un árbol también hay mucha investigación recuperable en esta área eso lo estoy vendiendo ¿por qué? porque se trabajó mucho con XML entonces hay muchas cosas que se trabajaron conceptualmente con XML que pueden ahora repetirse sobre Guarra y sobre ontología y sobre ontología exacto porque los primeros intentos fueron hechos guardando también los sitios como XML entonces tú haces un árbol entonces hay mucha idea de comparar árbol con árbol eso es viejo eso es del año de distra donde uno comparaba si los árboles son iguales son un algoritmo entonces si el árbol es igual en forma ya yo lo busco más entonces si además si me interesa la organización pero si además los nodos han cambiado entonces exacto es una manera es una forma de hacerlo hay muchos hay gente que lo hace imagen con imagen de lo que está viendo el usuario entonces hay muchas muchas ramas y muchos enfoques para investigar aspectos computacionales en esta pero eso es una de las cosas que me gusta además de el trasfondo de preservación como patrimonio cultural ¿no? que no lo tenemos todavía en Venezuela bueno en algún momento bueno ahorita todo este trabajo yo lo empecé a hacer porque mi doctorado yo lo hice en parte en Francia y en parte aquí bueno y tengo la suerte de que después mi tutor participa en el proyecto SCAP ¿se acuerda que les dije que ellos desarrollan herramientas? entonces claro como yo he mantenido el nexo con ellos esa temática tuve acceso a esas investigaciones desde 2007 a 2010 porque ellos estaban haciendo eso financiado yo no participaba pero financiado por la comunidad europea yo no he participado directamente pero si con la relación con ellos entonces esta parte mañana les voy a mostrar una implementación y un modelado que hicimos con una tesis de maestría y su tesis de maestría donde logramos implementar un prototipo claro con varias tesis de pregrado pero todo basándonos en OIS de verdad que estructura 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 y usando estándares y revisando estándares y por otra parte un compañero que debe estar ya por regresar si está trabajando con ellos y están haciendo detección de cambio que por mucho que se haga si toman la búsqueda siempre hay algo con que uno puede mejorar bueno entonces mañana vamos a continuar con esperemos quizás si logró terminar los dos temas que me falta una tecnología que vamos a revisar un poco las tecnologías los estándares que se usa que cragler se usa que como son las herramientas de algunos archivos que no podemos revisarlos todos pero algunos cuáles son su interfaz y les voy a mostrar como caso de estudio el modelo que nosotros o la arquitectura que definimos y el sistema que desarrollamos entonces serían las dos cosas que cubriríamos si es rápido entonces quizás el trabajo porque la parte de evaluación se va a hacer con una tarea entonces si mañana da chance o nos quedamos un tiempo entregamos la tarea y a lo mejor el miércoles no lo hacemos si no si estamos muy cansados entonces venimos el miércoles y discutimos qué se quiere o qué se va a hacer o qué enfoque da bueno gracias y gracias por la máquina